Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. ¿Qué tal amigas y amigos de Zapps Grupero? Nos encontramos el día de hoy aquí en Mazatlán, Sinaloa, para realizar la última convención del año de ADEM. Y obviamente se han presentado más invitados, mucha artista, mucha estrella, y sobre todo empresarios que están buscando hacer negocios, estrechar los lazos de amistad, y obviamente reunirlos en este bellísimo puerto que es una de las cunas de la música del regional mexicano. Vamos a conocer los detalles, quienes estuvieron en el escenario, quienes estuvieron pasando sobre nuestro stand, y obviamente también quienes formaron parte de esta convención anual, la tercera y última del 2018 ADEM. Vamos a verlo. Mira, te la voy a poner fácil. Nosotros tenemos que enfocarnos a incrementar la economía del entretenimiento. Es decir, que esto, sobre todo los artistas en desarrollo, los artistas medianos, que son donde más tenemos que poner foco para crecer fuentes de empleo. Los artistas AAA pues ya tienen llena la agenda por dos, tres años. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con los delegados. Es más, te digo que entrando el año vamos a hacer una reestructuración interna, con la gente que, vamos a darle oportunidad a la gente que realmente quiera trabajar con nosotros, y la idea es que nosotros mismos vamos a crear una red para promover a esos talentos en mínimo ocho estados del centro del país. Todavía la fecha estamos viendo si es la última de marzo, pero va a ser en marzo en la Ciudad de México. No, pues muy contentos por acá, estar en tierras mazatleñas, por acá muy bonita, muy bonita tierra, y la verdad pues estamos muy contentos, que es la primera vez que estamos aquí en ADEM. Así es, así es, bueno, muy contento de, ahorita tenemos un tema en radio que se llama De Cualquier Modo, de este Comando a Tierra Sagrada, que nos estamos colocando en los primeros lugares, bendito Dios, y a toda la gente que siempre nos ha apoyado. Y bueno, ya estamos también de estreno con mi nuevo disco de correos exclusivos, puro correo perrón, para que lo descarguen por ahí en todas las plataformas digitales. Pues muy contenta, fue un año muy productivo, y bueno, pues también muy contenta por todas las cosas que vienen para el próximo año 2019, que ya esperen la gira por la Unión Americana, ya el 2019 ya estará Lupita Magaña con banda y con mariachi como tenemos nuestro proyecto, próximamente por Estados Unidos. Vamos a entrar en enero con Prico Nuevo Sencillo, es una ocasión ranchera, especialmente para todos sus tibas en exclusiva, una ocasión rancherita que yo sé que les va a gustar muchísimo, de esas de rompe y rasga, de esas puertas fuertes. Claro que sí, ahorita traemos el tema, la coloreteada en promoción, en gira de promoción, y se la seguimos pidiendo para que la sigan apoyando. Cerramos el año con muchísimo trabajo, vamos a los premios Bandamax, vamos a estar haciendo promoción en México de 3 al 7 de diciembre, y cerramos el año con trabajo, tanto en México como en Estados Unidos, y empezamos el 2019 con el pie derecho, con trabajo, vamos para Nueva York, 9, 10 y 11, y ahora sí que traemos muchísimos proyectos que vienen en puerta. Hay que hacerle un plan porque quiero que sea la rola 2018, la posada de México y de Estados Unidos. Y creo que así va a ser, como dices, el público la ha recibido muy bien. Quiere que la venda, agarre el champú, viene la branela, traigo el enjuague, le traigo el oloroso, le traigo el pinol, también fabuloso, fabuloso. Quiero darle mucha promoción a este material que hicimos a fin de año, la canción de Fabuloso, y ahorita estoy estrenando un disco en vivo, que hice una recopilación de mis seis canciones más sonadas, en conjunto con cuatro canciones de mi preferida cover. Y es la junta que siempre tiene mucho, mucho más gente que viene, no que nada, porque Mazatán está caracterizado como la temilla, en la música regional mexicano, y la otra es, pues es un bello puerto que la gente quiere venir y sabe que hay fiesta y diversión. Desde presenté mi nuevo sencillo que se llama Inventame, y pues con esto cierro el año en el favor de Dios, y en principio del año ya pienso con lanzar un nuevo sencillo, que lo tienen que estar ahí a pendientes en todas mis redes sociales, me pueden encontrar como Diana Rivera, la indomable, para que chequen ese nuevo sencillo. Sí, así es, estamos seleccionando ya canciones, vamos a sacar nuevo disco, con temas de amor, de sabor, para echongarnos, para gritarle a los hombres, a las mujeres que nos tienen de todo, a ver. Bueno, pues acabamos de sacar un disco, hace una semana ya tenemos preparando otro disco, contentos porque ya lo llevamos a la mitad, como te digo que vamos a sacar uno, y queremos en unos tres o cuatro meses sacar el otro disco seguiditos, como van, entonces estamos entusiasmados, porque temas nuevos, temas nuevos, que es lo que la gente nos pide. Así es, de los temas que ahorita estamos presentando, un corte al ritmo de cumbia, para toda la gente que le gusta bailar, pasar un buen rato, ese tema es para todos ustedes. Pues vamos a estrenar nuevo disco, por ahí vamos a arrancar el año con eso, con la nueva producción discográfica, y pues tenemos por ahí ya unas fechas para allá, para Centroamérica, gracias a Dios vamos a empezar a chambear de aquel lado. Muchísimas gracias de mano, y sí, la energía más que nada es lo que caracteriza Banda Renovación, tratamos de hacer cosas diferentes, algo que nunca se haya visto, y bendito Dios, vamos poco a poco, vamos avanzando, gracias al apoyo de ustedes y del público que nos está viendo. Saludos. La verdad estamos muy contentos de estar aquí, en nuestro puerto, aquí en Mazatlán, con este hermoso espectáculo que estamos viendo, a través de tantos compañeros que están participando, la verdad estamos muy orgullosos de poder estar participando también nosotros. Ha sido un año de aprender mucho, ha sido un crecimiento gradual, que he disfrutado también mucho, porque estoy en una parte en donde no conocía todo el proceso, y me gusta mucho todo lo nuevo que estoy viviendo, a mí de que saqué el disco al cine pasadito, estuvo muchas semanas en el top ten, ahorita llevamos seis semanas con Espero Que Tú. Estrenamos sencillo en enero, este pendiente es un tema muy bien, que viene el disco nuevo, que se llama Con Todas las Fuerzas, y seguir creando música, que es lo que nos gusta. Pues Mazatlán se ha convertido en el punto estratégico para la música regional mexicana, y un orgullo ser de Mazatlán, un orgullo vivir aquí, y un orgullo que nos hayan elegido como sede de este año. Pues fíjense que ya terminamos el cuarto material, ahorita estamos esperando, entrando el año, ya si Dios quiere vamos a ver las nuevas sorpresas, que ni nosotros sabemos, pero sabemos que vienen muchas sorpresas para Onda de la misma tierra, y más para todo el público que nos escuche, y que nos ha apoyado desde el principio, Onda de la misma tierra. Y bueno, es así como vimos un gran desfile de estrellas, se regaló un automóvil último modelo, y la ganadora pues obviamente fue Lulú Landel, en un sorteo totalmente visible para todos, pero lo más importante es que los empresarios han entendido que lo importante es, no solo hacer negocio, sino hacer amistades, y obviamente sacar el mayor provecho para generar empleos alrededor del mundo del entretenimiento. Así que pues bueno, agradecemos a ADEM, toda la directiva, las facilidades que nos dieron para poder estar aquí presentes en Mazatlán, Sinaloa, también a los patrocinadores, obviamente también a todas las personalidades que estuvieron desfilando en nuestro stand de Saps Group, pero a nuestro corresponsal de aquí en Mazatlán, Sinaloa, a Fabián Maldonado, a Alan Reynoso que está detrás de cámaras, y con las gráficas que ustedes verán en el portal digital. Mi nombre es Iván Agüero, y desde Mazatlán, Sinaloa, les doy muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente reporte, porque si no está en Saps Groupero, seguro no sucedió. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.